Me quiero quedar sin bananas ya, me cansé, me cansé, me quedan 6 por dar, ¿qué haremos hoy? Vamos a hacer hoy 1 contra 1, contra aquellos que lo canjeen, por ejemplo, Alex lo ha canjeado ya, y está aquí en la sala Primero 1 contra 1 gente, es contra Alex, si me gana se lleva la banana Alex, mucha suerte bro Esto empieza, es en block dash, vale todo, vale a puño, vale abrazo, vale patata, yo voy a jugar lo mejor posible para intentar que más gente juegue el 1 para 1 Primero 1 para 1 tiene ya la skin, que yo aún no la he pillado, ya tiene la skin en el pan, Alex, vale todo Lo he puesto barato, 20.000 puntos 1 para 1, yo creo que está bien Vale todo, pero obviamente no voy a abrazar y tirar los láser, eso está feo ¿Queréis que ganar el primer 1 para 1? Sí, sí, pues, o sea, con corazón y el láser, valdría, vale, yo no voy a hacerlo A ver, igual si lo hago, si vale para vosotros, para mí también ¿Dónde iba, Alex? ¿Dónde ibas? Vale, Alex quiere hacer eso, así que yo si puedo lo haré Ostras Me daría Alex, eh Recuerden, si me gana Alex se lleva la banana, gente, mamita No De corazones rotos, mi pedazo de sol Vale Ah, luego hago yo la salvada, ese siempre me pega un puño Vale Gente Gente Siempre la lio ahí, bro Uff Gané, gente Primero 1 para 1 Lo gano No tengo que darle banana No tengo que darle banana Primero ganado Vamos Me volví a canjear 1 para 1 el pan a Alex Así que volvemos a hacerlo con él Creamos sala de pasocódigo A ver esta vez qué tal, tío Alex, segunda oportunidad aquí está el pan a Alex El primer intento falló Le di buen puño A ver qué tal el segundo, Alex Mucha suerte, tío Llevan 40.000 puntos que te has dejado para esto Ojalá lo consiga, suerte, tío Vale Alex, mucha suerte, tío Segundo intento Recuerden que vale todo Si quiere abrazar mi tirama al láser Puede hacerlo Tengo que abrir el pasaje a la tienda Pero quiero esperar un poco A que metan más skins nuevas Y lo abro todo Si me llega a abrazar ahí Y me tira el láser Estoy muerto Tengo que tener más cuidado con los Con los puños que pego, tío Aquí, por ejemplo Viene y me abraza Mentalidad de torneo Este tío va a ir a ganar Haciendo lo que Lo que haya que hacer Pensad que se está jugando una banana Como para no ir a tope No, 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 no Mira, mira, mira Claro El Kilian truco El Kilian truco Por cierto, gente Si está viendo esto en YouTube Pronto Revancha contra Kilian Aquí en YouTube Vale Va a ir a abrazar Así que mejor me guardo los emotes Es lícito Es uno para uno Puede ganarme como él quiera Eso sí Si yo puedo Le voy a abrazar también Si veo chance Abrazo y láser Vale Solo te pido una chance Vale Vale No No Vale Vamos Vamos Qué suerte tuvo Pero Gané Alex Uf Otra banana que me ahorro Pobrecito Vale Ya van 40.000 puntos Lo siento Alguien más se atreve G.gordon.pc Este ensalas me pega buenos puños A veces Este tío maneja Álvaro Muchísima suerte Yo voy a usar todo Puño, patado, brazo Patado Damos un patado Puño, patado, brazo Usaremos A ver qué tal Si no quieres abrazo Pero si ya tienes la banana bro Si ya tienes la banana Si ya la tienes Si ya la tiene bro Creo que es para un amigo Bueno No he hecho Freddy Algún modo se hace rápidamente A ver gordo ¿Cómo hacemos esto? Solo quiere el verso No quiere la banana Recuerden que me quedan 6-7 bananas Las que no de hoy Se sortearán mañanas gratis Supongo que se ha quedado Si la ha conseguido en mi canal Solo puede conseguir una en mi canal Pero bueno Creo que no fue en mi canal Este bol ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué hace? Gordon sé que mete buenas piñas Hay que tener cuidado con él Recuerden que aún en este directo No perdí ninguna banana No voy a usar abrazo Mientras él no usa abrazo Yo no usaré No Vale Gané Vamos Que forma más tonta de ganar Pero Otra banana que me ahorro No de ninguna No de ninguna Vamos Gente Aquí entró Biel Si me gana Se llevará La banana Recuerden Estoy jugando muy concentrado A esa Porque a ver Mientras menos pierda Más gente puede jugar Voy a intentar no Malgastar emotes Porque un Un corazón me humilla Fíjate Si os fijáis Se está yendo A los bordes Para que le peguen el borde Y él me pueda abrazar Te he pillado Biel No cuela Biel ¡Pum! Claro, ¿ves? Su táctica es esa Su táctica es esa Vale ¿Qué significa? Eso sí Yo puedo también Lo haré Bien No voy a malgastar emotes Él tampoco va a malgastar emotes Esto va a estar difícil Biel Está jugando muy táctico ¿Cómo? ¿Cómo? He visto una ray por ahí Ahora le agradezco un momento Estamos en un momento tenso Es que no usa emotes ¿Os dais cuenta que no usa emotes? Gasto emotes Buah, 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 buah Qué liada hizo Qué liada hizo Ya van cuatro que ganó No paramos Cuatro van ya Gon Gon Nah, con se hace la gracia Que así algo Me lo conozco yo Empezamos con un pequeño directo Pa' que la gente Le vea a Diego y yo Y dijo Una idea Y después de un tiempo Se le contaba Que era muy buena Todas las días Y yo Con todos los que ocurrieron Que me enseguida Que las ponen Y también Su fin Y les pienso Ya que se supieron Al Se le contaba Pero Es mes Tres